¿Y ese quién rayos es? Debe ser el cuidador. ¿Y por qué no trae el uniforme? ¡Ey, tú! ¿Qué haces ahí? Pasaba por aquí. Nadie dijo que podías pasar fuera de mis hoyos. Fran solo dijo que estaba pasando, solo eso. Pero mira cómo está vestido, no es socio. ¿Quieres salir de mi campo de gol? Lo haré. Calma, calma. Vuelve por donde viniste. Fran, no me gusta ese sujeto. Déjalo en paz, ¿quieres? Para eso pago mi mensualidad en mi campo. Déjalo en paz. Si quiero jugar aquí, jugaré aquí. Si continúas en el campo, vas a tener problemas. No digas que estoy jugando contigo, por Dios santo. No te pongas así. ¡Largo! ¡Nárgate! ¡Cinco! Un momento. ¿Qué rayos quieres hacer? ¿Matarme con una bola? ¿No te basta con tener este terreno cercado para tu lindo juego? ¿Querías matarme con una bola? Tendrás niños que juegan aquí. Tendrás familia que viene a hacer hermosos días de campo. ¿No es así? Tienes estos, estos estúpidos carros que lo hacen todo por ti. Frank. Frank. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Frank. No te sientes avergonzado. Voy por ayuda. ¿Qué pasa contigo? Dios. ¿Tu corazón? ¿Está mal tu corazón? Silio. ¿Qué puedo hacer? Silio. Pastillas. Pastillas. ¿Pastillas? ¿Dónde las tienes? Por favor, ayúdete. El plan que está mal. Auxilio. Creo que no tienes suerte. ¿Tu carro ya no está? ¿No sientes no haberme dejado pasar por tu campo? Pastillas. Sí. Pastillas. Y ahora morirás con ese estúpido sombrero. ¿Cómo te sientes?